Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y cuando regresa Carlos Acevedo con Santos Laguna, la espera está siendo demasiado larga y la pregunta sigue siendo cuando regresa Carlos Acevedo con Santos Laguna. El guardameta se ha perdido todo lo que va del torneo Apertura 2023 en la Liga MX, además de la Leeds Cup, y la realidad es que está quedando rezagado por su paso por la selección mexicana. En la comarca lagunera ya existe optimismo con el regreso del guardián en el equipo, mientras que Gibran Lahut está disfrutando de la titularidad dentro del club, aunque está claro que cuando regrese el capitán del equipo le darán su lugar, pero primero debe de volver a tomar ritmo. Voy bien, la recuperación va muy favorable, afortunadamente el día 11, lunes de la próxima semana, voy a recibir un parte médico. Voy a San Antonio para que me revisen como voy, esperando obviamente el tiempo y los protocolos que tenga que hacer para poder volver de la mejor manera. Precisó el jugador lagunero en entrevista, es así que te decimos cuando regresa Carlos Acevedo con Santos Laguna. El equipo ya está presumiendo en redes sociales la recuperación del guardameta mexicano, incluso ya se le puede ver trabajando con balón, pero debe de esperar la última valoración de su hombro para determinar si ya puede volver al alto rendimiento. De acuerdo con el diario local, el Sol de la Laguna indica que antes de que termine septiembre se puede ver el regreso de Acevedo. Los de la comarca jugarán ante los todos del Pachuca, Rayados de Lecaxa y Rayados de Monterrey en este mes y son las posibilidades de ver de vuelta a Acevedo, al menos en la banca. Lo cierto es que Pablo Repeto deberá de tomar una decisión al respecto, pues Carlos Acevedo es el capitán y principal representante de Santos Laguna, pero es un hecho que la HUD se está ganando un lugar y tiene el ritmo de juego desde hace varias jornadas, por lo que puede quedarse con el puesto. Por otro lado, Dante Elizalde habla sobre el tema del juicio contra Disney. Se informó que en los próximos días se pudiera conocer el veredicto final del juicio de la demanda que tiene el Club Lagunero sobre la compañía Disney. El propio Dante expuso que ya incluso participó en el litigio, por lo que solamente resta esperar la resolución, pero se dijo tranquilo al encontrarse en buenas manos con el buffet de abogados que le representa. Estamos muy tranquilos, el asunto está siendo atendido por los mejores abogados que existen, daría este mensaje de tranquilidad, el juicio persiste y se llevará a cabo. Les reportaremos cualquier cosa trascendente, estamos en las mejores manos y nos asiste de razón, dejó en claro Elizalde. Además el directivo informó, el sistema americano de leyes tiene ciertos pasos, las fases del juicio ya se cumplieron, incluso ya tuve mi participación. Lo único que queda es el juicio como tal, que será la próxima semana, y aportar temas en esos momentos sería innecesario. Agregaron que aunque el mercado de fichajes de la Liga MX se cierra hasta la próxima semana, no tienen considerado contratar a nadie, ni que tampoco alguien salga de la institución. Por lo que Elizalde destacó que en el fútbol no hay absolutos, sigue abierto el mercado, no hay manera de descartar alguna situación, pero el torneo está muy maduro. Recordando que constantemente reciben ofertas por sus jugadores, se dio a conocer que en los próximos días, Carlos Acevedo sería revisado nuevamente de su evolución en el hombro izquierdo por el doctor que le practicó la intervención quirúrgica, para saber con exactitud una fecha aproximada a su reaparición. Aunque el guardián ya se encuentra con ejercicios de rehabilitación, tenemos mucha confianza en la HUD, indicó Repeto, cuando se le cuestionó acerca del cancerbero y si tiene pensado relevarlo por alguien más. Viene de una inactividad importante de años, en los partidos va a mejorar día a día, pero como todos los que juegan tiene errores, es difícil compararlo con Acevedo, no se puede, pero estoy tranquilo. Yo evalúo quienes están mejor para jugar, quiero ganar, en ese caso confiamos en la HUD, el futuro dirá lo que depara y eso pasa en todas las posiciones, aseguró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.